¡Hola Psycho Geeks! Bienvenidos a Jovi Vlogs. ¿Cuántos vieron Avengers Infinity War? Les cuento que después de ver esta película estoy súper contenta porque como me lo esperaba, esta película me fascinó en todos los sentidos. Como ya habíamos visto en los trailers, en los avances y en algunas cositas que leíamos antes del estreno, sabíamos que se iba a tratar de lo que Thanos podía ser capaz de hacer para recuperar las gemas del infinito para tratar de destruir el universo. Pero hoy les voy a hablar nada más y nada menos que el grande, fuerte e impredecible villano, Thanos. Una de las cosas que más me gustó de este filme fue definitivamente Thanos. La fuerza y maldad de este villano me encantó. Y gracias a esto tuvimos una película llena de emociones, acción y gracias a este poder tanto físico como mental, pudimos ver a nuestros superhéroes favoritos darlo todo en su máximo esplendor para tratar de frenarlo. Si aún no has visto Avengers Infinity War, te recomiendo que veas este video luego de ver el filme. Así que Psycho Geeks, acompáñame porque te voy a contar algo muy, muy interesante de la verdad de Thanos y quién podría vencerlo. Y como siempre, antes de seguir con el video, les hago una invitación muy especial a pasar por mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para que me sigas y poder compartir más tiempo juntos. Thanos es el villano más popular en estos momentos, a pesar de que siempre se le hacía referencia de manera rápida en el universo cinematográfico de Marvel. Nunca había tenido mucha importancia, pero luego de su impresionante aparición en Infinity War, ha ocupado la atención de fans y no tan fans de esta franquicia. Una de las cosas más impresionantes de este filme fue sin duda lo lejos que llegó Thanos. Como he mencionado en videos anteriores, este personaje es psicológicamente fascinante, pues todo el caos que provoca lo hace en su mayoría para impresionar y ganarse el amor de la muerte, personaje que lo acompaña desde su adolescencia. Más adelante en los cómics, nos damos cuenta que este amor que le tiene Thanos a la muerte, no es a un ser en específico, sino que es a la muerte misma, la cual se le estuvo presentando a manera de una mujer bella. La muerte nunca estaba satisfecha por las atrocidades de Thanos, es por eso que este villano exterminó a más de la mitad del universo para impresionarla. Como vimos en la película, los hermanos Rousseau trataron este hecho algo ligeramente diferente. Para la sorpresa de los fanáticos más fieles de los cómics, su historia fue altamente efectiva. Por ejemplo, a este lo vimos llamando al acto de exterminar a seres vivientes como el chasquido de los dedos, un acto de misericordia, algo un poco psicópata de Thanos, ¿no? Por otro lado, las partes en que se le veía afectado emocionalmente parecían darle al personaje un toque más de misterio, pues como un ser tan malvado podía sentir tal sentimiento. Tal vez esto sea lo más peligroso de Thanos, ya que cree que es portador de un tipo de justicia. Piensa que la muerte es algo que debe suceder para que la vida exista. En una conversación con Gomorrah, esta le dice que era una niña cuando él la secuestró, a lo que Thanos le responde, yo te salvé. Gomorrah entonces le dice que antes que él llegara a exterminar la mitad de su planeta, ellos eran felices. Y aquí es donde Thanos deja ver su propio punto de vista, de cómo percibe su función en el universo. Thanos le contesta lo siguiente. Pequeña, es un cálculo simple. Este universo tiene recursos limitados. Si no se controla la vida, la vida dejará de existir. ¿Necesita corrección? No sabes eso, le contesta Gomorrah. Y él insiste, soy el único que sabe eso. Al menos yo soy el único que tiene la voluntad de hacer algo al respecto. Durante un tiempo tuviste la misma voluntad mientras luchabas a mi lado, hija. Este momento revelador nos dice el por qué este personaje es lo peligroso que es. Pero habiendo llegado tan lejos, ¿quién puede ser capaz de detenerlo? En la historia del guante infinito, este es detenido por Nebula. Thanos consigue todas las gemas del infinito, teniendo así control sobre básicamente toda la realidad. Ninguna deidad era capaz de detenerlo, pero cometió un gran error. Thanos decidió convertirse en una energía pura, dejando a un lado su condición de ser viviente. Sin calcular que al perder su cualidad física, el guante quedaría expuesto. Y fue cuando Nebula aprovechó para quitarle el guante infinito, convirtiéndose ella en la entidad más poderosa. Es importante notar que en el cómic, Thanos había puesto a Nebula en un estado de muerte viviente. O sea que esta estaba descomponiéndose sin morir por los siglos. Aunque no se sabe qué curso tomará la continuación de esta aventura, hasta ahora sabemos que entrará a la escena Capitán Marvel. Según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estamos frente a la super heroína más poderosa de Marvel. Su película se estrenará el 8 de marzo del 2019. Y según fuentes, este personaje no tendrá nada que ver con el personaje de los cómics, sino que crearán una historia cinematográfica para presentarla al mundo. En ese sentido, sabemos que tendrá un papel principal en la guerra del infinito, aunque no sabemos cuál con esa actitud. Cuéntame si viste Avengers Infinity War y qué te pareció. ¿Qué opinas tú de Thanos? Psycho Geeks, les cuento que estoy preparando más videos de Avengers, así que cuéntame en los comentarios qué otra cosa te gustaría que hable. Bueno chicos, gracias por verme en un video más. Si llegaste a este punto, déjame decirte que eres un Psycho Geek. Así que si es la primera vez que me ves, asegúrate de suscribirte y darle un toque a la campana para que recibas una notificación cada vez que subo un video nuevo. Los amo Psycho Geeks. Hasta el próximo video. Chau.